Música Graves fallas en las salidas de emergencias detectó la Dirección de Protección Civil Municipal en la tienda de autoservicio Horrera, lo cual se presenta un riesgo para los clientes que acuden a realizar sus compras a ese lugar. El Teniente José Antonio Zamora Velázquez, director de la dependencia y su personal, efectuaron un simulacro de incendio en la tienda Horrera, ubicado en el Boulevard México Laredo y Vicente Salazar de Ciudad Valles. En el dispositivo participaron socorristas, policías estatales y protección civil, en donde fueron desalojados 150 personas entre trabajadores de la tienda y clientes. Sin embargo, el tiempo de salida de emergencia rebasó los dos minutos, y esto fue causa de un toldo ubicado en los accesos a la tienda. Asimismo, el personal de evacuación no contaba con uniformes para distinguirse de los demás, lo que provocó un caos y total desorden. Con imagen de Raúl González, información de Francisco Montoya, el Mañana Multimedios. Y esto solo es la entrada principal a la calle donde yo vivo, que es en la colonia San Rafael. Estamos en la colonia Municipal Valles, donde las calles son un verdadero problema. Esto es en la zona centro, cerca de la Eco Grande. La gente tiene que evitar pasarse por la calle, por los hoyos. Aquí voy rumbo por donde están los soldados.